Hola, yo soy Arroba M Carolina, hoy usted viceministra TIC de Colombia. Quiero saludarlos a todos, muy especialmente hoy en el Día Internacional del Teletrabajo. Colombia, mi país, le apuesta formalmente al teletrabajo, entendiendo que aumentaremos la calidad de vida de todos los empleados en Colombia, adicionalmente mayor productividad para las empresas y también disminuiremos el desempleo en nuestro país. Quiero saludarlos a todos los países de la región y especialmente a nuestro aliado Argentina por hacer, unir esfuerzos para implementar el teletrabajo en la región. Yo me despido, un abrazo digital para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!